Pa' que vienes pa' acá, pa' acá. Dembo y reggaeton, mami, llégale a la mezcla. Y dale pal hotel, trae una miga extra. Mánteme fresca, como Carmen Electra. Y yo le doy corriente de la forma correcta, sin hacer mucho bulto, está matando la para. Mira las cadenas, no me embren a la cara. De día con la Airfall y de noche con la Prada.